Vamos con el reconocido orfebre Juan Carlos de Pallarol, quien finalmente realizará el bastón presidencial con el que Javier Milei asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre. Vieja ya, yo tengo un poco más de 80 años, 81. 40 años de mi vida no pude votar, yo quería votar, voté un par de veces y a los 6 meses y al año me iba todo por el aire. O sea que cuando pude votar, cuando pude hacer el bastón de la democracia, yo ya tenía 40 años, así que esto que cada 4 años se renueve y siga vivo, ahí me llena de alegría, de felicidad, seguimos votando, podemos elegir. Viste, no estaremos conformes con el 100% de las cosas, pero estamos en democracia. ¿Qué particularidades tiene el bastón del próximo presidente de Javier Milei? No, es igual a todos los bastones, porque después de un tiempo que fue aprobado, que fue aprobado por muchísima gente, creo que fue el presidente Néstor Kirchner, le dio rango de emblema nacional. Así que el bastón no se puede modificar, se pueden hacer pequeños detalles y cosas, lo que sí cambia es la altura, de acuerdo a la altura, cambian las fechas, de tal año a tal año, y alguna cosa que quiera tener al gusto del presidente se hace. ¿En este caso cuál fue? No, en este caso seguramente será a lo mejor, no sé si el leoncito, la melena, todo eso, pero yo hablé por intermedio de su secretario con la nueva canciller, y me dijo que por ahora no había ninguna novedad que esperase. Muy feliz de hacerlo, lo que sea, viste, pero por la democracia todo. ¿Qué espera para los próximos cuatro años? Y yo creo que vamos a dar con el, vamos a acertar con la economía y con todo, y con el esfuerzo que vamos a hacer, sobre todo los chicos jóvenes, que son los que de alguna manera han movilizado y han cambiado toda esta historia de las elecciones. Sin duda que vamos a estar bien, somos un país rico, somos un país con ganas de trabajar, somos un país de... La Argentina es el mejor país del mundo, me digan lo que digan, yo he viajado por todos lados, viajo con frecuencia a Estados Unidos, pero como en la Argentina no hay nada. Yo hago todo lo posible para trabajar por ella, porque es la única manera de estar libre, si no somos esclavos de alguien. Sigue la democracia. Que viva la democracia, que viva la Argentina, carajo. Y en la despedida del noticiero les reiteramos que el presidente electo Javier Milei, una semana después de haber ganado las elecciones, esta noche va a comenzar un viaje a Estados Unidos en la previa asunción del 10 de diciembre, y en la comitiva, además de quien será su jefe de gabinete, Nicolás Pose, sumó a Luis Toto Caputo, quien suena como ministro de Economía.